ahorita vamos a subir al freeway aquí de matamoros tamolipas muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches allá donde me estén escuchando dios les bendiga este es un vídeo más de diamante matamoros ahí como pueden ver ahorita vamos vamos a subir hacia el centro de matamoros ahí está ahí ahí estamos viendo que ese puente va a dar a eeuu a la ciudad de brosville ahorita vamos a vamos a ver cómo máscala iguana cómo máscala iguana ahí vamos a subir ahí vamos como si fuéramos para eeuu aquí vamos dando vuelta aquí vamos a subir al freeway y ahí se ve vamos subiendo al freeway de matamoros tamolipas este es el diamante matamoros aquí estamos en el freeway de matamoros y como no ahí podemos ver la bonita saludos para allá para oklahoma saludos para para jicotencal tamolipas saludos para rubí allá en jicotencal para julia para robertito para el iu saludos para carmen también que se encuentra en jicotencal de vacaciones y también para mi hermano lupito saludos para mi mamá también para arturo para hilda muchos saludos para todos los sobrinos de aquí de méxico y eeuu aquí vamos todavía por el freeway como de que no tenía freeway matamoros que si tiene miren ahí ustedes lo están viendo como que no más en eeuu matamoros es una ciudad de progreso y vamos adelante con todo ahí ustedes pueden viendo mira que ole no es cualquier ciudad matamoros casi 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 es una metrópoli ahí vamos rebasando de todo aquí que no tiene estabilizador y que quien sabe que me dicen hombre pues aquí como quiera yo les llevo a lo que puedo les llevo las imágenes de aquí de matamoros que necesito estabilizador y que no se que tal no hombre mira lo único que tienes que tener es un buen teléfono con una buena cámara verdad es todo para que ustedes disfruten de estas tomas de estas imágenes que les trae para ustedes su amigo diamante matamoros el mejor canal de todo el mundo hombre es como no si no lo digo yo pues quien lo va a decir tengo que echarme porras aquí vamos 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 todavía sobre el freeway como de que no allá se ven las imágenes de todo aquí se ve la sexta mira ahí se ve que abuelo ahí se ve que abuelo acá se ve Peter Piper y KCB y todo eso no hombre que bárbaro aquí vamos todavía sobre el freeway como de que no hombre hasta aquí paramos vamos a dar un vamos a hacer un un pequeño receso hasta aquí está un un semáforo que nos acabamos de encontrar estamos a la altura de la normal superior donde estudian todos los futuros maestros no estamos adentrando a lo que es el parque periférico así es ahí tenemos carros de venta también mira que como de que no mira cuando quieran venir ahí hay carritos de venta como de que no mira carros mira bien buenos quien chocó acá alguien chocó por acá hijo eso que bárbaro ya chocaron hombre vamos a las imágenes de este choque que onda que fue lo que pasó aquí vamos a ver algo pasó por aquí ahí tenemos ya el carrito del seguro cualitas ya está ahí tomando los datos el perito ya por allá viene invitando ahí la patrulla y atrás de mí algo pasó que pasó que pasaría que pasaría quien chocaría es un bochito que bárbaro es un bochillo que le arremangaron la trompa que bárbaro abajo de un trailer nombre que bárbaro bueno pues hasta aquí les dejo estas imágenes que dios les bendiga bendiciones para todos cuídense hasta luego